La empresa alicantina Timpers será la encargada del diseño de las zapatillas que calzará en Tokio 2020 el equipo paralímpico español. Timpers nace con la unión de Aitor Carratala y Roberto Moedano, dos compañeros de universidad que decidieron dedicarse al diseño de zapatillas de deporte y empezaron vendiendo a familiares y amigos, a los que luego se unió Diego Soliveres. El equipo está compuesto en su totalidad por personas con algún tipo de discapacidad, con el objetivo de romper con los estereotipos de la sociedad. Me metimos en las zapatillas y al final, como todo emprendedor, empieza a vender a familiares, amigos. Roberto es trasplantado renal, que le trasplantó además a su madre, una historia muy bonita, y yo tengo fibrosis quística, que es una enfermedad que ataca los pulmones, al hígado y al páncreas. Eso es lo que nosotros intentamos romper, ese estereotipo de que al final la discapacidad no tenga nada que ver en la sociedad, ya sea en el entorno laboral, en el entorno social, que se hable de discapacidad, como cualquier otro tema, sin que tenga importancia. El proceso de diseño está centrado en el tacto en el cual Diego es el protagonista. Una vez seleccionados los materiales, los combinan y sus compañeros aportan la parte visual, para elegir los colores de moda. Se les ocurrió el hacer un modelo dentro de lo que es su marca, en el que diseñáramos los ciegos del equipo, al tacto, en el que la vista fuera lo menos importante. Entonces yo fui una de las personas que les ayudé, triunfó mucho esa idea, porque ganamos un concurso de emprendimiento de la Universidad de Alicante, y es cuando ellos decidieron pivotar la empresa y que se dedicara a hacer estas zapatillas diseñadas por ciegos. Toda la fabricación está hecha en Alicante. En las zapatillas aparece la bandera y el nombre de España en braille, ambos bordados y con los colores de los Juegos Paralímpicos, compuesto por tres colores, el verde, el azul y el rojo. Timper solo vende digitalmente y cada pedido incluye una caja con una carta que se puede personalizar para regalo, escrita también en braille.